En dependencias del hangar institucional, carabineros de la sección aérea Coyhaique impartió la segunda jornada de capacitación de medida de seguridad en operaciones aéreas dirigidas a personal del SAMU, bomberos y al Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE Aysen. Quisimos reunirnos para poder realizar una jornada de capacitación de nosotros hacia ellos para poder realizar de forma más segura y aumentar nuestra seguridad propiamente tal en el uso de la aeronave. Ya que en esta región y en diferentes oportunidades se nos han presentado misiones de vuelo que realizar conjuntamente tanto con personal de SAMU, con bomberos y como siempre también lo hemos hecho a través de la historia con personal del GOPE. Especialmente crear los conocimientos que nosotros podemos entregarle a ellos para el trabajo en sí, el trabajo conjunto que se realiza generalmente con las instituciones, con la finalidad, como les comentaba, de aumentar nuestra seguridad y la operación de vuelo en sí. Ya que generalmente las instituciones a veces van rotando al personal, como les comentaba anteriormente a SAMU y bomberos, y en esa rotación de personal a veces se genera que hay justamente algunos funcionarios que no manejan esta capacitación o no tienen estos conocimientos para poder realizar la operación aérea segura en una aeronave. Y es por ello que el día de hoy quisimos hacerlo justamente para ello. Durante la jornada teórico-práctico, la sección aérea detalló las capacidades de la aeronave institucional, condiciones de operatividad, meteorología, aterrizajes en variedad de zonas geográficas, trabajos sobre planos inclinados, entre otras materias. Este es una invitación que nos hizo la sección aérea carabinero para coordinar trabajos en caso de rescate traslados primarios y traslados secundarios, donde no se pueden hacer rescates terrestres o rescates aéreos en ala fija. Entonces es importante contar con un medio de rescate adicional, que sería en este caso el transportado con la sección aérea carabinero. Aquí vimos temas de seguridad del personal, temas de seguridad de coordinación para el paciente, para poder hacer un rescate de forma eficaz. En caso de traslados primarios y secundarios, en los que no se pueden efectuar vía terrestre o aéreos mediante ala fija, ante lo cual se requiere contar con un medio de rescate adicional, en el cual el helicóptero institucional de carabineros juega un rol fundamental. Esto es una instancia que es muy buena para la región de Aysén, contar con un medio adicional de transporte para traslados primarios y traslados secundarios donde los demás no pueden llegar. Así que es una buena noticia para la región contar con un helicóptero de traslado de urgencia, en este caso que carabineros junto con SAMU se puede realizar. Para el comandante del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, Boris Romero, la jornada de capacitación reunió a las instituciones que forman parte del ABC de la emergencia. Es un tema bastante interesante, aquí podemos complementarnos con los integrantes del ABC y en realidad esto va en pos de mejorar los servicios que se le entregan a la comunidad. ¿Para bomberos qué significa esto? Para nosotros es muy importante dado que esta es una región que particularmente, territorialmente es muy grande, entonces reducir los tiempos de respuesta implica que la sobrevida de la gente va a ser mucho mejor. La capacitación permitió conocerse como personas para el desarrollo de un trabajo en equipo, a paramédicos, reanimadores, TENS, conductores de ambulancia y bomberos, con quienes la sección aéreo policial de carabineros mantiene un estrecho contacto en el desarrollo de operaciones conjuntas.